Segunda entrevista de Unoticias de este martes 17 de septiembre y en esta ocasión nos acompaña el ingeniero Ivo Rosero, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador para analizar el precio de la gasolina en este 2024. Buen día, ingeniero. Le saluda Valeria Gómez. Muy buenos días, Valeria. Por su intermedio, un saludo a su distinguida audiencia. El gusto es nuestro, ingeniero. Bien, el pasado 12 de septiembre, el precio de la gasolina extra y ecopaís e incluso también la super, pero específicamente la extra y el ecopaís, bajó 18 centavos, ¿no? Esto como parte del sistema de bandas al que ahora se rige este precio tras el decreto ejecutivo. Y el precio varía según los valores internacionales, tengo entendido, ¿no? Y esto se supone que ya no son subsidiados. Y digo se supone, ingeniero, porque aquí viene un poco mi duda, es que según Petroecuador, tanto la ecopaís y la extra sí siguen siendo subsidiados. En el caso del ecopaís con 47 centavos y la extra con 30 centavos. Entonces, ¿cómo funciona un poco el mecanismo de ese sistema de bandas? ¿Hay subsidio o no hay subsidio? Bueno, definitivamente la inquietud que usted tiene es muy válida. Es la misma que nosotros tenemos. No hace ningún sentido. En primer lugar, que Petroecuador, según la fórmula que están utilizando, que solo ellos saben, nadie más entiende esa fórmula, decida que se bajen 18 centavos. 18 centavos es una barbaridad. Prácticamente echan por tierra todo el incremento que se había logrado de 30.3 centavos desde el 28 de junio de este año. Recordemos que el primer incremento fue de 26 centavos por decreto ejecutivo. Luego se subieron 3 centavos. Y luego 1.3 centavos, dando un total de 30.3 centavos. Y hoy, pues, se hace una disminución de 18 centavos. Simultáneamente a la disminución de 18 centavos que calcula Petroecuador, determina un incremento en el costo del subsidio. O sea, hay una total disparidad. Hay una total contradicción, ¿no? Ya que por un lado dicen, se disminuye el subsidio, perdón, se aumenta el subsidio, ¿no? Se aumenta en el caso de la ECO 85 de 33 a 47 centavos, ¿no? Y por otro lado dicen, igual, la extra subió el subsidio de 28 a 30, es decir, se aumenta el subsidio. Y por otro lado disminuyen el precio en 18 centavos. No existe una correlación. Es una cosa realmente sorprendente. Ingeniero, y sobre todo, y disculpe por interrumpirlo, y sobre todo porque se supone que el fin de este decreto ejecutivo era eliminar poco a poco el subsidio debido a que era una cifra significativa para el gobierno y se supone que ese dinero ahora iba a ser redirigido a otros aspectos, ya sea de la seguridad o de la crisis energética. Sin embargo, esto no se ve reflejado. Entonces, ustedes como Cámara Nacional tal vez se han contactado por el gobierno para saber de este mecanismo y cómo funciona. Mire, nosotros estamos tratando de hablar con el gobierno desde que subió el presidente Novoa. Hemos tenido que hacer dos plantones para que nos atiende el ministro de Finanzas. Lamentablemente, no se dio esa reunión todavía. Tenemos la esperanza de que nos pueda recibir el ministro esta semana. Para tratar este y otros temas, recordemos que los distribuidores tenemos congelado nuestro margen desde hace 21 años, ocasionando que 600 de las 1,200 estaciones que existen en el país estemos trabajando del punto de equilibrio hacia abajo. Nadie aguanta 21 años con el margen congelado en centavos. Aquí es muy importante entender esta parte. Parece que ha habido un poco de falta tal vez de voluntad política de todos los involucrados. Cuando se subieron 26 centavos en junio, ¿qué les costaba darnos dos de esos 26 centavos y luego un centavo por mes, por ejemplo, hasta llegar a los 6 centavos que ya determinó el Banco Mundial que fue contratado para el efecto para que las estaciones de servicio puedan seguir sobreviviendo? Pero no lo hicieron. Se subió en total 30.3 centavos el precio de los combustibles y no nos dieron un centavo. Ahora, en esta ocasión que nadie entiende cómo es posible que bajen 18 centavos, en lugar de bajar 18, podían bajar 17 o 16 y denos a nosotros unos dos centavos como arranque, como muestra de buena fe. Entonces, no solamente queda ahí la situación, esta discrepancia de concepto, porque propio Petroecuador baja el precio, insisto, baja el precio, como usted bien mencionó, 18 centavos y por otro lado calcula un incremento en el subsidio. ¿De qué estamos hablando? Y adicionalmente, si analizamos la super, la super bajó 10 centavos aunque su precio está liberalizado. Si vemos porcentualmente, la disminución de precio de la super es 2.5 por ciento, porque fueron 10 centavos a los 4 dólares. Pero si analizamos porcentualmente los 18 centavos al precio de la eco 85 y extra, estamos hablando de un 6.5 por ciento. Es decir, que la disminución de la extra eco fue casi el triple de la disminución de la super. ¿Por qué deberían tener una absoluta correlación si las dos o los tres tipos de gasolina, eco 85 extra y la super, están relacionados a la variación del roble ETI internacional? Entonces, eso no hace sentido. Esto es algo que deberían explicar los funcionarios de Petroecuador. El asesor, nosotros, como le digo, estamos insistiendo. Hicimos el segundo plantón a finales de julio, ¿no? Y nos dieron la palabra el asesor del ministro de Finanzas, en el momento del plantón, que no debería ser el mecanismo de comunicación con el gobierno, pero no nos quedó otra alternativa. Nos dice, sí, le vamos a atender hasta el 15 de agosto. Y nosotros confiamos en su palabra. Pero no se cumplió. No nos han atendido. Entonces, hemos estado en constantes cartas, llamadas. Nos dicen que vayamos al ministerio de gobierno, del ministerio de gobierno, que vayamos al ministerio de finanzas, y así sucesivamente. Pero no ha habido realmente la situación o el momento en que se concreta esta cita tan importante con el ministro de finanzas. Nosotros pensamos que podemos aportar en esta problemática. Siempre hemos estado abiertos. Estamos respaldando las decisiones que ha tomado el gobierno. Pero en este momento realmente no se entiende cuál es la política de Petroecuador, ya que no existe una correlación como debería en la variación del precio de la super con la extra ECO-85. El ecopaís, por supuesto, ingeniero. Y sobre todo contradictorio, no mencionando igual las razones de este decreto ejecutivo. Pero, ingeniero, quisiera también un poco topar el tema de la disminución del consumo. Porque según Petroecuador, los datos de Petroecuador, los ecuatorianos han bajado el consumo de tanto la gasolina extra como el ecopaís. Y, o sea, comparando un poco el mes de julio, ¿no? En este año bajó un 7% en comparación con el año pasado en este mismo mes. Entonces, ¿a qué se debe esto? Tal vez por la eliminación misma del subsidio o tal vez por los otros factores como la crisis energética o incluso el conflicto en el modo interno. Bueno, definitivamente, sí ha habido una disminución tomando todo el semestre, ¿no? Pero no fue tan grande tomando el semestre, ¿no? Porque sí ha habido cosas puntuales en el transcurso del tiempo desde enero a la fecha. Primero, cuando se declaró el conflicto armado interno, sí hubo bajón muy fuerte por obvias razones. Pues la gente no salía, había toques de queda, etcétera, ¿no? Por ejemplo, los combustibles tienen una tendencia a una demanda inelástica, ¿no? Esto quiere decir que cuando hay una variación de precio hacia arriba, pues quizás los primeros días o semanas sí hay una disminución, pero luego vuelve a estabilizarse. Así es la demanda de los combustibles, ¿no? Pero la gente sí ha tenido una tendencia a ser un poco más eficiente en el uso de los vehículos, ¿no? Sí es importante, y no quisiera dejar de mencionar esto, que fue una buena puntualización que usted hizo. No estamos en precios internacionales. Aquí hay un tema que tiene que ser aclarado. Aquí estamos hoy en 2 dólares con 59 la extra. Pero es una de las gasolinas más baratas en toda América, en todo el continente. Si vamos a nuestros vecinos, la gasolina en el Perú, que también es de 85 octanos, somos prácticamente los dos únicos países que comercializamos esa gasolina que ya no debería llamarse gasolina, en el resto de países, no se diga, en Europa, ni siquiera la de 92 octanos se comercializa, ya es 95, 98 octanos. Pero hablando de gasolinas extras, lo mínimo es 87 octanos, pero Perú y Ecuador tenemos 85. En Perú, la gasolina extra, estamos hablando de 4 dólares con 80 centavos. En Colombia estamos hablando de 3 dólares con 80. Entonces, ¿cómo se puede decir que estamos en precios internacionales? ¿Y cómo se puede decir, cómo puede Petro Ecuador decir que estamos en precios internacionales y a la vez tenemos un subsidio de 47 centavos en la ECO 85 y de 33 centavos en la extra? Eso simplemente para dejarlo puntualizado. Entonces, sí, en efecto, ha habido un pequeño decremento en el consumo, pero es un tema de percepción, de momento la gente sí tiende a ser más deficiente en el uso de sus vehículos en el momento que hay un incremento de precios. Pero esta situación es muy grave, no es sostenible para nuestro sector, mientras hay estas variaciones de precios, sobre todo fuertes, como se dieron desde junio a la fecha, siempre tenemos un impacto en nuestro flujo de caja y somos socios estratégicos del Estado. Entonces, comercializamos un producto estatal. Todo esto, toda esta problemática se eliminaría si verdaderamente se liberalizan los precios. Eso ya éramos con los valores internacionales, así es, ingeniero, y sobre todo también el margen de ganancia que ustedes mencionaban, que tanto lo han tratado de dialogar con el gobierno, y sin embargo no ha tenido ningún éxito, lamentablemente. Pero, ingeniero, lamentablemente tengo que cerrar con la entrevista, pero por supuesto, invitado a una próxima ocasión para seguir analizando este tema que realmente es muy importante, sobre todo porque realmente involucra al país, involucra a los ciudadanos, y sobre todo porque es un sector muy importante como es el que ustedes representan como Cámara. Entonces, por supuesto, invitado a una próxima ocasión. Con mucho gusto, Valeria, siempre a las órdenes, y nuevamente un saludo a su distinguida audiencia. Bien, estuvimos con el ingeniero Ivo Rosero, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador, para analizar el precio de la gasolina, que es un poco contradictorio, así lo mencionó, palabras del ingeniero, respecto a este sistema de bandas que menciona, pero que aún no tiene relación con los valores internacionales.